El día 21 de enero del año 2019, 19 días después de su cumpleaños, una persona llamada Camille decidió abrir un canal de YouTube. A este canal lo llamaría SuperFoxy8888, en aquel entonces el nombre de este canal se veía así. SuperFoxy estaba separado y no tenía ni mayúsculas. Camille empezó a subir videos que eran bastante malos ya que simplemente eran gameplays aburridos y genéricos grabados desde su celular. Los videos tenían hasta marca de agua y se escuchaba el sonido de fondo, por lo que al principio le costó muchísimo crecer en suscriptores. Tanto que tardó casi dos años enteros en llegar siquiera a los 100 suscriptores, debiéndose sobre todo a dos videos que están actualmente borrados. Uno de esos videos era sobre cómo descargar todos los FNAF completamente gratis, lo cual lógicamente a YouTube no le gustó. A pesar de que este le borró el video dos años más tarde de su fecha de publicación. Y el otro video que YouTube eliminó, pero esta vez sin justificación válida, era un video hablando de un FNAF Shamsker Simulator fanmade hecho por el propio Camille en PowerPoint. Este fanmade era 100% suyo, no tenía derechos de autor ya que él mismo lo había publicado y estaba gratis en GameShot. Sin embargo, YouTube lo decidió borrar de todas formas. Y así pasaron casi dos años más con Super Foxy estando completamente estancado. Hasta que por fin, en 2024 y gracias a una serie muy particular, el canal empezaría a crecer como nunca antes. ¿Puede una ida reparar animatrónicos de FNAF? Esta fue una serie que tuvo muchísimo más éxito del que Camille esperaba. Y fue esta misma la que logró que el canal creciera unos 9000 suscriptores en solamente 4 meses. Y bueno, acá estamos. Gracias a ustedes llegamos a los 10.000 suscriptores, así que muchísimas gracias por su apoyo. Imagino que la mayoría de ustedes me conoce por la última serie. Pero bueno, pueden decirme en los comentarios cómo conocieron mi canal. Yo la verdad que estoy muy contento de haber llegado a los 10.000 suscriptores. Es algo que si yo le dijera a mi yo de hace 5 años probablemente no me creería. Y seguramente creería que me había vuelto completamente loco porque 10.000 suscriptores se me hace una locura. Y sí, ya sé que muchos habrán venido porque en el título dice sorpresa. Y es tan sorpresa que ni siquiera voy a mencionar de qué se trata en este video. Pero no porque quiera dejarlos con la duda, sino justamente por YouTube. No quiero dar mucho detalle, no voy a dar mucho detalle. Pero básicamente se trata de algo que a muchos de ustedes les va a gustar pero que a YouTube no les gusta. Ya mencioné en este video algo relacionado a eso. Así que puede que ya se estén imaginando de qué se trata la sorpresa. Pero bueno, por las dudas no voy a decir nada al respecto en este video. Así que a pesar de que no voy a decir de qué se trata la sorpresa, obviamente ustedes sí que la van a poder ver. Y aunque no les voy a decir directamente cómo conseguir la sorpresa. Digamos que les recomiendo ir y dejar un comentario. Puede que en el camino se crucen por casualidad con esa sorpresa. Así que bueno, una vez más les agradezco a todos por los 10.000 suscriptores. Tampoco quiero hacer el video súper largo. Así que nada, gracias a todos. Gracias por ver este video. Espero que la sorpresa les guste mucho a pesar de que no pueda dar muchos detalles en este video. Ya estoy grabando otro video que sé que les va a gustar mucho así que no se preocupen. Y ahora sí, gracias por ver. Y nos vemos como siempre en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!